Y no abandonamos las actividades del día 6 porque por la mañana a las 12 comenzaba una sesión de aeróbic en plena plaza de la Constitución. ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, una de regalos! ¡Que me gustan los regalos! ¡Traja! ¡Cuidate! ¡No! ¡Atrás! ¡Vámonos! ¡Sáltalo! ¡Eso es! ¡Vámonos! ¡Que me gustan los regalos! ¡Es que me gustan! ¡La última! ¡Tres! ¡Dos! ¡Me voy! ¡Vámonos! ¡Atrás! ¡Me voy! ¡No! ¡Me voy! La de verdad. Arriba la única. Dos. 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 Estiramos. Operéis más. El que siempre va a estar quedando bien, ¿eh? Delante suave. Suave. Tranquilidad. Vete atrás. Suave. Suave. Si. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!